Como la reunión de la mañana estuvo llena de milagros, la de las dos de la tarde no fue diferente. Usted vino hoy aquí para poder probar, para creer, para orar, recibir la bendición. Debe creer y salir de aquí una nueva persona. No hay nada mejor que salir también caminando de nuevo. Para eso, el Dr. R. R. Suárez llamó al altar a todos los que usan muletas y bastones. Y como en los muros de Jericó, las personas marcharon para que todo el mal fuera derrotado. ¡Pueden marchar! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ya hay gente con el bastón sobre el hombro! Los años de sufrimiento terminaron para mucha gente que necesitaba apoyo para caminar. Me operaron la columna, me pusieron tornillos en la operación y yo no podía caminar. ¿Hace cuánto? Me operaron en el 2013. No solo la columna, también tenía problemas en el fémur. ¿En el fémur? Tenían que operarme y el perro me lastimó, se infeccionó todo. ¿Hace cuánto tiempo? Y tenían que hacerme... Hace un año y medio. ¿Cómo caminaba con ese bastón? Me apoyaba en él. Muéstrenos cómo caminaba. Muéstrenos, por favor. Yo caminaba así, como pueden ver. Así, ahora está curada. Mi pierna está bien. Ahora ponga su bastón sobre el hombro. Ya está corrió aquí. Ahora camine, Sonia de Jesús. ¡Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Usted está vendiendo muletas o las estaba usando? No, yo usaba un bastón y una muleta. Cuando usted vino, yo me fui solo con uno, pero solo para cruzar la calle. Ahí ahora uso las dos. ¿Por qué volvió? Yo fui al doctor y me dijo que tengo bursitis y artrosis en la cadera y no podía ni pararme. ¿No caminaba sin muletas? Ni en mi casa. Muéstrenos cómo caminaba con muletas. Yo caminaba así, no podía caminar. ¿Ni en su casa? No, porque me dolía mucho el hueso. Póngase las dos en los hombros. Camine hasta su casa. Jesús es tremendo, hermanos. ¿Por qué usaba bastón? Porque sin el bastón no podía caminar. ¿Hace cuánto lo estaba usando? Hace casi tres años. Casi tres años. Muéstrenos cómo caminaba antes de la oración. Así un poco. ¿Ese joven le ayudaba a usted? Sí, es mi yerno. Siempre había alguien para ayudarle. Luisa, ¿ya puede caminar? Sí, doctor. Póngaselo sobre el hombro porque queremos ver Luisa de Jesús. Camine, hermana en Cristo, hija de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, hermanos. El doctor Soares oró una vez más y las personas que fueron curados de los brazos aplaudieron fuerte para agradecer el milagro que recibieron. Por último, escuchamos más testimonios de los que dan pasos firmes para la gloria de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermana? Tenía artrosis de rodilla. Ya no podía caminar. ¿Cómo estaba caminando? Caminaba, sí. ¿Y ahora? Ahora mire. Camina en el nombre de Jesús. Artrosis de rodilla. Artrosis de rodilla. Sí. ¿Cómo caminaba con la artrosis? Así. ¿Hace cuánto, María? Hace unos dos años. Ahora camine bien, María. Ella quiere correr, hermanos. Está curada. Hace más de dos años tengo problemas, tenía problemas en la rodilla y tuve que tener unas sesiones de fisioterapia. No estaba pudiendo agacharme, me dolía la pierna. Cuando mi hija me llamó desde Roraima, me dijo, mamá, el doctor Soares está en la iglesia hoy, vaya a buscar su cura hoy, vaya a recibir su bendición. Y ella la está viendo en la televisión. Sí, me está viendo. Muestre cómo está caminando ahora. Mira, hija, ya puedo agacharme en el nombre de Jesús. Aleluya, hermanos. Camine bien, váyase caminando bien. Gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres.